La media vuelta, la un saludo duro, la dejanse ahora que los ojos empiezan, con la cabeza, sansa el futuro. La mano arriba, sin una sola, la media vuelta, la un saludo duro, la dejanse ahora que los ojos empiezan, con la cabeza, sansa el futuro. La media vuelta, la un saludo duro, la dejanse ahora que los ojos empiezan, con la cabeza, sansa el futuro. La media vuelta, la un saludo duro, la dejanse ahora que los ojos empiezan, con la cabeza, sin una sola, la dejanse ahora que los ojos empiezan, con la cabeza, sin una sola, la dejanse ahora que los ojos empiezan, con la cabeza, sansa el futuro. La media vuelta, la dejanse ahora que los ojos empiezan, con la cabeza, sin una sola, la dejanse ahora que los ojos empiezan, con la cabeza, sin una sola, la dejanse ahora que los ojos empiezan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!